Policia Quiero pegar un grito de liberación Quiero pegar un grito de liberación Quiero saludaros desde FITUR, la feria internacional de turismo celebrada aquí en Madrid en la cual Aerosur está participando y colaborando con el folclore boliviano en la cual queremos mostrar nuestras ofertas, promociones, los destinos en los cuales se está operando Aerosur fomentando el tránsito tanto de boliviano desde Bolivia hacia España como de España hacia Bolivia y estamos continuando abriendo el abanico de destinos tanto dentro de España como más allá de España en toda Europa para todas las colonias y todos los colectivos de bolivianos que se encuentran allá casualmente y bueno pues estamos lanzando una campaña que estamos ofreciendo a nuestros bolivianos que viajan con Aerosur a partir del 25 de enero hasta el día 31 de mayo una campaña en la cual ofrecemos 10 kilos más de equipaje es decir que pueden llevar dos maletas de 25 kilos hasta el 31 de mayo y como les he comentado antes ahora mismo acaban de ver una actuación del folclore boliviano y Aerosur siempre pretende apoyar a todo el colectivo ahora mismo estamos operando en vuelo internacional cuatro frecuencias desde Madrid hacia Virubiru a la semana en temporada alta en temporada baja dependiendo un poquito la demanda de vuelo estamos operando o tres frecuencias o dos y lo que se pretende un poquito es abrir más los mercados más allá de Bolivia recientemente tenemos Washington que lo hemos abierto hace poco hacia Estados Unidos pero dentro de Sudamérica tenemos una red muy grande hay que tener en cuenta que por la posición geográfica de Santa Cruz en Bolivia es el centro neurálgico y desde allí en pocas horas pueden conectar con todos nuestros vuelos internacionales tenemos vuelo a Asunción, tenemos vuelo a Buenos Aires, Salta, Tucumán, Miami, Cusco inclusive sobre todo estamos intentando fomentar aquí en esta feria internacional nuestras rutas hacia Cusco tenemos un programa que se llama la ruta del Inca en la cual Aerosur por un precio bastante flexible y bastante económico le permite al pasajero volar desde Madrid a Santa Cruz parar cuatro veces sin costo ninguno dentro de Bolivia es decir que puede conocer la ciudad de Cochabamba, La Paz, Sucre, Tarija y luego aparte continuar hasta Cusco creo que es una promoción que nos sube de los 1200 euros ya con todas las paradas inclusive le permite hacer su programa a su gusto, a su interés permitiéndole por ejemplo parar en Sucre, tomar carretera ir hacia Cochabamba y volver a retomar el avión en Cochabamba otra vez todo esto le permite la tarifa ya le digo, nuestro interés es mejorar las conexiones a Bolivia pero también desde Bolivia hacia el mundo hay que tener en cuenta que ahora mismo Aerosur es la única línea que está volando internacionalmente hacia Europa y España es la puerta de Europa lo que pretendemos es abrir los caminos a los bolivianos al resto del mundo en relación a lo que usted comenta sí es cierto que estamos un poco como embajadores de Bolivia porque es la única empresa boliviana que está participando en esta serie internacional este año por diversos motivos la parte de turismo de Bolivia no ha participado y creíamos interesante que se viese un poquito que ofrece Bolivia con su folclore con su música aunque a nosotros como línea aérea no es nuestro fuerte pero creemos que para el país de Bolivia Aerosur como empresa boliviana tiene que apoyar y bueno pues estamos trabajando un poquito en eso y esperemos que le pedimos un poquito de colaboración al resto de entidades y organismos que participan del turismo de Bolivia para que lo fomenten más y para que Bolivia deje de ser el gran desconocido aquí en España y en el resto del mundo tenemos aquí antecedentes de que bueno Perú, Chile promocionan mucho su turismo y se aprovechan en algunas ocasiones de los beneficios y de los destinos que está ofreciendo Bolivia como es el lago Tindicaca, el Salar de Uyuni los cuales pues bueno Perú abastece mucho esa ruta y fomenta mucho el turismo hacia esos destinos nosotros operamos a Cuzco en Perú y por ejemplo Aerosur está ofreciendo unos destinos turísticos muy interesantes con el vuelo Asunción pueden visitar Cataratas de Iguazú, la parte de Salta podemos ir a Asunción a Paraguay podemos hacer una serie de combinaciones, CUT con lago Tindicaca, Salar de Uyuni pero que necesitamos, necesitamos promoción turística y eso es el apoyo que yo creo que nos toca a todos, a todas las empresas bolivianas de colaborar y darle duro ahora mismo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.